No me voy a meter en rollos de derechos, no quiero que sea algo feo, porque sé que me voy a enojar si empiezo a hablar de eso. Se versa, si hay algo que tiene que pasar, sin el apoyo de mi mamá no puede pasar. La conocida dinastía Aguilar se ha mantenido en todos los titulares de los medios de comunicación, tras la filtración de unas fotografías de la joven cantante Ángela Aguilar, con su novio, el compositor mexicano Gusilao. Tras esto, la cantante aseguró, a través de un video, sentirse muy vulnerable, porque no se respetó su privacidad. Debido a todo esto, la familia Aguilar viajó a París para tomarse un descanso. Ahora, a través de una entrevista, Leonardo habló sobre este tema, dando a conocer cómo su familia ha sobrellevado todo este escándalo. Con sus propias palabras, Leonardo empezó diciendo, Contó que tras este escándalo, la familia sigue muy unida. Sobre esto, Leonardo mencionó, La familia Aguilar está más unida que nunca, así te lo puedo resumir. Siempre hemos estado unidos y así seguiremos, por más difíciles que puedan ser las cosas, y cosas así las tratamos en privado. Leonardo está comenzando a tener su faceta como solista, pero a la par, sigue manteniendo su carrera de la mano de su hermana y de su papá. Y sobre esa relación de hermandad, Leonardo agregó, Solo tengo muchísimo amor por ella desde que éramos niños. Esto solo nos ayudó a crecer y comprender que nuestra relación debe ser más unida y dejar a un lado todo lo que nos pueda afectar. Para distintos medios de comunicación, Leonardo también hizo énfasis que a veces el público se olvida, que ellos son una familia común y corriente. Leonardo, con sus propias palabras, explicó cuál es su percepción sobre cómo el público ve a su mediática familia. Y es que recordemos que el legado de la dinastía Aguilar viene desde el conocidísimo Antonio Aguilar y la famosísima Flor Silvestre. Por esta razón, Leonardo también contó. La cosa, yo creo, es que la gente se olvida que somos una familia normal. Cuando llegamos a la casa, Ángela se mete a su cuarto o a Anelis también. Mi mamá y mi papá hacen sus cosas. A veces vamos juntos a comer y a veces no. Yo me voy a pescar o lo que sea. Somos una familia normal. Y eso no cambia ni antes de que Ángela cantara la llorona ni después. O sea, siempre hemos sido la misma familia. Precisamente esa enorme unión familiar. Se vivió recientemente en el viaje que hicieron a París. Y es que hasta el perro estuvo en el avión privado con toda la familia. Por supuesto que las mascotas también son parte de uno. Y si tienes la oportunidad de viajar con ellos y que estén cómodos, ¡adelante! A través de redes sociales pudimos ver cómo esta familia disfrutó al máximo de los atractivos de esta ciudad turística. Olvidándose un poco del escándalo de las fotos de Ángela y Guzilao. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.